qué tal muchachos saludos a todos cómo les va bienvenidos nuevamente a otra clase de conducir a través de mi canal Rolando CB es un placer saludarlos nuevamente como les prometí ya tengo aquí lista la guía actualizada para estudiar las preguntas y respuestas del examen teórico te garantizo que si estudias por este vídeo vas a obtener los mejores resultados sin más los dejo con la guía de estudio para este examen teórico 2023 una línea sencilla amarilla quebrada en el centro de un camino de dos carriles indica que los carriles se mueven en direcciones opuestas y los conductores tienen permitido adelantar cuando sea seguro hacerlo una rotonda es una intersección circular sin señales de tránsito usted debe saber que los conductores que ingresen en la rotonda deben ceder el paso a los vehículos que ya circulan por la rotonda es ilegal conducir con exceso de velocidad debe respetar el límite de velocidad y usted es responsable de conocer el límite de velocidad cuando conduce cuál es la velocidad más segura una velocidad que le permita tener control completo de su vehículo y evitar colisiones o sea accidentes las señales en forma de octágono siempre son señales de alto o señales de pares qué es lo primero que se ve afectado después de consumir una bebida alcohólica el juicio de una persona conduce un vehículo de transmisión automática cuando estacione en una colina cuesta arriba o cuesta abajo usted debe aplicar los frenos de emergencia antes de colocar la transmisión en parking y después apagar su vehículo cualquier conductor ciclista o peatón que se acerca a un cruce de carretera o ferrocarril debe detenerse a menos de 50 pies del riel más cercano del ferrocarril cuando la letra a y la ve aquí son correctas los dispositivos de advertencia estén destellando y cuando la barrera de cruce está baja aumente su distancia de seguridad detrás de otro vehículo en las siguientes situaciones cuando llueve o las carreteras estén mojadas las colisiones traseras se producen con mayor frecuencia a causa de los conductores que conducen demasiado cerca cuál de estas afirmaciones son correctas cuanta más distancia haya entre su vehículo y los demás más tiempo tiene para reaccionar esta señal significa cruce escolar más adelante si ve un ciclista en la carretera más adelante con el brazo izquierdo extendido recto hacia afuera debe suponer que el ciclista está haciendo señales para cambiar al carril de la izquierda o doblar si maneja por una autopista y al intentar salir se pasa la rampa de su salida que debe hacer seguir hasta la próxima salida de las señales de tránsito que aparecen cuál de ellas identifica que es una zona de no rebasar a otro automóvil de estas señales cuál tú crees que sea la señal que indique zona de no rebasar la letra ve zona de no rebasar acabas de ingresar en una rampa de entrada de una autopista usted debe fijarse si hay un espacio vacío para ingresar en el tráfico y encender tus luces y termitentes para indicar tu turno conduce por una carretera residencial te aproximas a una intersección controlada por un par o sea por un stop de cuatro vías usted debe saber la respuesta a y b son correctas si los vehículos llegan aproximadamente al mismo tiempo cada conductor debe ceder el paso al conductor de la derecha los vehículos avanzarán por la intersección en el orden que llegaron a esta el primer vehículo en llegar a la intersección debe avanzar primero si estaciona su vehículo en una colina o pendiente cuesta abajo con bordillo deberá hacerlo de la siguiente manera colocar las llantas delanteras hacia el bordillo el freno de emergencia poner la transmisión en parking y después apagar el vehículo una flecha roja señalando hacia la derecha en un semáforo significa que usted no puede virar en esa dirección hasta que la luz cambie a verde se aproxima a una intersección con luz verde y quiere girar a la derecha pero antes debes fijarte si hay alguna señal que se lo prohíba que debe hacer si escucha una sirena cerca pero no puede ver dónde está el vehículo de emergencia debe orillarse de manera segura al lado derecho del camino cuál es la primera cosa que hacer cuando hace una vuelta de tres puntos haga señal con su dirección a la izquierda y luego verifique cuidadosamente el tránsito que viene hacia usted esta señal significa tráfico en doble sentido de las señales de tráfico que aparecen cuál de ellas indica que debes parar firme detrás de una línea peatonal de estas señales cual indica que debes parar firme detrás de la línea peatonal la letra b parada de stop de cuáles de estas condiciones depende su contenido de alcohol en la sangre las dos anteriores cuánto alcohol bebe y cuánto tiempo pasa entre las bebidas un autobús escolar ha parado más adelante en su lado de la carretera y tiene encendidas sus luces rojas que debe hacer usted parar mientras la luz sea roja y termitente disminuir la velocidad sólo para ver un accidente construcción en el camino o vehículo descompuesto al lado del camino causa cogestionamiento de tráfico esta señal significa no se gira a la izquierda conducir despacio con tránsito en el carril de la izquierda o sea en el último carril en cualquier autopista puede frustrar a otros conductores y hacerlos enojar cuál es el significado de esta señal se da el paso cada vez que se prepara para conducir antes de iniciar el motor de su vehículo estacionado debe asegurarse que el auto está en parking o punto muerto qué significado tiene esta señal no entre si su vehículo es más alto que la altura indicada en esta señal intenta cambiar de carril y ve un vehículo que se acerca por la parte posterior cuando revisa su espejo para cambiar de carril ya no ve el vehículo usted debe mirar sobre su hombro para asegurarse de que el vehículo no está en su punto ciego antes de cruzar cualquier vía de ferrocarril si tiene que detener su vehículo usted debe asegurarse de que hay un espacio para su vehículo del otro lado conduces por el carril derecho de una carretera de varios carriles y delante de usted que debe hacer disminuir un poco para no tener que rebasar a ese automóvil en que se diferencian los puntos ciegos alrededor de un vehículo comercial de gran tamaño de los puntos ciegos de un automóvil todas las anteriores sus puntos ciegos son más grandes y un automóvil tarda más tiempo en rebasarlo en una intersección con semáforo una flecha amarilla encendida al mismo tiempo que una luz verde significa que los vehículos que avanzan en dirección de la flecha deben parar si pueden porque la flecha pronto cambiará a rojo después de rebasar otro automóvil es seguro volver a su carril cuando ve los neumáticos o las luces delanteras del carro que rebasó en el espejo retrovisor esta señal significa no entre en una carretera o rampa donde muestre esta señal esta es una señal de no entrar antes de salir de un espacio de estacionamiento que debe hacer las dos anteriores señales su intención de salir de su espacio y revise sus espejos laterales que no se aproximen ningún vehículo o peatón esta señal significa que usted debe doblar a la izquierda con luz verde cuando sea seguro hacerlo una carga que sobrepasa los lados de un vehículo a más de 4 pies 1.2 metros por detrás de la parte trasera debe marcarse claramente durante el día con una carga banderas rojas de al menos 18 pulgadas cuadradas para marcar los extremos de la carga cuál es la distancia máxima a la que se puede estacionar con respecto al cordón o banqueta 12 pulgadas qué carril debe usar para pasar a otro vehículo girar a la izquierda o conducir más rápido 12 use el carril izquierdo qué debe hacer si está cegado por los faros de un vehículo que se aproxima mire al borde derecho de su carril hasta que pase qué es la ira vial cómo puede evitar verse involucrado en un incidente de ira vial todas las anteriores evitar hacer contacto visual con el conductor agresivo y debe ignorar los gestos y gritos y no le corresponda de las señales de tránsito que aparecen cuál de ellas indica que la carretera tiene curva pronunciada a la izquierda usted está preparado para conducir su auto debe colocarse el cinturón de seguridad con el cinturón por el regazo ajustado por encima de la cadera si está involucrado en un accidente menor y su vehículo está obstruyendo la vía usted debe intentar moverlo fuera de la calzada cuando conduce con las ventanillas abierta de las señales de tráfico que aparecen cuál de ellas prohíbe girar en la letra a prohibido girar en cuando haya ajustado correctamente el espejo retrovisor interior y los espejos exteriores de su vehículo debe recordar que aún tendrá puntos ciegos cerca de los lados y las esquinas traseras de su vehículo que no se ven de las señales de tránsito que aparecen cuál de ellas indica que los conductores pueden perder el control si se salen del pavimento la letra a puedes perder el control si te sales del pavimento después de rebasar un vehículo de gran tamaño que debe hacer antes de regresar al carril del vehículo de gran tamaño asegúrese de poder ver todo el frente del vehículo antes de regresar a su carril después de rebasarlo de las señales de tráfico que aparecen cuál de ellas indica un auto que se mueve lento la letra c auto que se mueve lento conduces en una carretera seca y comienza a llover usted debe reducir la velocidad y duplicar la distancia de parada normal cuando hay niebla lluvia o caída de nieve usted debe mantener sus luces bajas que debe hacer cuando otro vehículo lo rebase por la izquierda reduzca ligeramente la velocidad y permanezca en el centro de su carril como debe usar el freno en un camino resbaladizo oprima el freno bombeando de manera lenta y uniforme cada vez que se preparan para conducir antes de iniciar el motor de su vehículo estacionado debe asegurarse que el auto está en parking o punto muerto si no hay señales con el límite de velocidad cuál es la velocidad máxima a la que puedes conducir legalmente en la ciudad usted debe conducir a una velocidad que no tenga accidentes en la mayoría de los casos por qué lado puede rebasar a otro vehículo que avanza en la misma dirección generalmente por la izquierda una intersección tiene líneas de cruce peatonal pero no tiene líneas de alto en donde debe hacer el alto por una luz roja por ese cruce antes de la línea de cruce peatonal usted está conduciendo en un autopista debe recordar que el mayor peligro en los autopistas son choques traseros de auto por conducir muy de cerca de las señales de tráfico que aparecen cuál de ellas indica doble curva cualquier conductor menor de 18 años que acumule 6 o más puntos de violación dentro de un período de 12 meses se restringe por un año a conducir solo con fines de carácter comercial puede parar subir o bajar pasajeros en una señal de no standing no detenerse o no parking no estacionarse si sólo puede pararse temporalmente para subir o bajar pasajeros el conductor no puede salir del vehículo usted puede manejar fuera de una carretera pavimentada para rebasar a otro automóvil bajo ninguna circunstancia de las señales de tránsito que aparecen cuál de ellas indica que próximamente hay un puente estrecho la respuesta está en la letra a puente estrecho conducir dentro del rango de sus faros significa que puede detener su vehículo a menos de 150 pies 350 pies mientras conduce en una autopista y se pincha una de las llantas después de recobrar el control y haber disminuido la velocidad usted debe frenar suave frenar suavemente y salir completamente del pavimento de las señales de tráfico que aparecen cuál de ellas indica que se aproxima una luz de control de tráfico la respuesta está en la letra luz de control de tráfico se aproxima usted puede ser arrestado por cualquiera de estos delitos al conducir las señales de tráfico que aparecen todas las anteriores son correctas conducir bajo los efectos de la droga y el alcohol y conducir con un contenido de alcohol en la sangre de 0.08 de las señales de tráfico que aparecen cuál de ellas prohíbe doblar con luz roja la respuesta correcta está en la letra a no doblar con la roja si vas a conducir por una autopista usted debe planificar su viaje y debe saber exactamente dónde ingresará y dónde saldrá de la autopista usted está preparado para salir de una autopista debe comenzar a disminuir su velocidad tan pronto salga del autopista y esté en una rampa de salida mientras conduce por una carretera de múltiples carriles y ve esta señal de tránsito en forma de diamante significa que el carril está reservado para ciertos vehículos como autobuses o vehículos de pasajeros para las horas pico el asiento del conductor de su vehículo debe estar posicionado adecuadamente para que pueda alcanzar a los controles debe verificar la posición del asiento cada vez que se prepare para conducir de las señales de tránsito que aparecen cuál de ellas indica que los conductores deben mantenerse a la derecha la respuesta está en la letra a mantenerse a la derecha al acercarse a otro vehículo por detrás en la noche tienes que bajar las luces altas a 500 pies del otro vehículo cuál de las señales que aparecen te indica carretera sinuosa muchas curvas carretera en zig zag está conduciendo por una carretera de varios carriles con una sola línea blanca continua pintada entre los carriles usted debe evitar cambiar de carril al menos que sea para evitar un accidente se aproxima a una intersección donde quiere girar pero no se encuentra en el carril correcto usted debe conducir hasta la próxima intersección y hacer el giro desde el carril correcto cualquier conductor que sea detenido por un oficial de la policía si se le encuentra un nivel de alcohol de 0.08 o más en el momento del arresto se le suspenderá el privilegio de conducir de las señales de tránsito que aparecen cuál de ellas indica reducción de velocidad más adelante la respuesta correcta está en la letra a reducción de velocidad más adelante conduce en una autopista revalosa y su vehículo empieza a patinar hacia el borde derecho usted debe retirar el pie del acelerador y conducir con el volante en dirección donde patina aunque signifique que se salga de la vía cuando haya estacionado su vehículo debidamente en un espacio para estacionar de frente ninguna parte de su vehículo debe salir a un carril de tránsito cuando conduzca bajo la lluvia neblina o humo durante el día usted debe encender las luces bajas al incorporarse al tráfico de una autopista usted debería conducir a la velocidad o casi a la misma velocidad que el tráfico de la autopista para dar reversa en su vehículo usted debe la letra a y b son correctas verifique detrás de su vehículo antes de comenzar a retroceder y coloque el brazo derecho detrás del asiento del acompañante y gire de modo que pueda ver directamente por la ventanilla trasera usted puede dar vuelta a la izquierda en un semáforo con luz roja desde una calle de un solo sentido a otra de un solo sentido de las señales de tráfico que aparecen cual de ellas indica convergencia de tráfico la letra a convergencia de tráfico si usted ve un peatón con un bastón blanco en la esquina listo para cruzar la calle debe saber que es ciego esta señal significa resbaladizo con humedad si vas por una autopista y ves esta señal sobre tu carril significa que debes salir de la vía rápida si te quedas en ese carril tres de las situaciones donde es de suma importancia revisar el tráfico detrás de usted son antes de retroceder cambiar de carril o disminuir la velocidad de repente usted está frente a una luz verde pero el tránsito en el otro lado de la intersección no le permite pasar la intersección que debe hacer esperar hasta que el tránsito adelante se despeje para que usted no bloquee la intersección que significa esta señal de tránsito que hay trabajadores muy cerca de la carretera en una zona de trabajo más adelante cuál de los siguientes aumenta sus posibilidades de tener un choque cambiar de carril continuamente para pasar a otros vehículos usted está acercándose a un semáforo en verde pero el tránsito está bloqueando la intersección que es lo mejor que puede hacer no entre en la intersección hasta que pueda cruzarla completamente usted se está acercando a una intersección la luz de semáforo está roja intermitente que debe hacer actuar como en una parada de stop y luego proceder con precaución usted quiere rebasar a un ciclista viajando por la orilla derecha de su carril usted debe cambiar de carril ya que no puede compartir el mismo carril con el ciclista al estacional al lado de un bordillo usted debe utilizar sus luces direccionales al dirigirse al bordillo o al alejarse de él desde el carril central en una carretera no dividida por barreras como esta señal que ves aquí qué maniobras puedes realizar dar vuelta a la izquierda si el tránsito al otro lado de la intersección está atascado y no puedes pasar por completo usted debe esperar hasta que el tránsito adelante se despeje para no bloquear la intersección si tiene la intención de doblar a la derecha con luz roja y existe una señal como esta debe saber que debe esperar la luz verde para poder doblar el brazo y la mano izquierda del conductor están extendido hacia arriba esta señal con la mano significa que el conductor planea dar vuelta a la derecha al encontrar este cartel de tránsito debemos saber que su función es que usted debe tomar por su derecha si las direccionales de su auto falla usted debe usar señales de mano para indicar que va a virar los conductores no pueden rebasar a otro vehículo por su izquierda si todas las anteriores su carril tiene una línea central amarilla sólida o se acerca a una curva en una carretera de dos vías y no puede ver a su alrededor cuando la luz indica rojo usted puede mirar a la derecha después que pare firme antes de la línea peatonal y cheque que sea seguro mirar cuando un vehículo de motor está en la carretera es ilegal poseer recipientes de alcohol abiertos en compartimiento de pasajeros su primera respuesta a la poca visibilidad debe ser bajar su velocidad de las señales de tránsito que aparecen cuál de ellas indica el final de una carretera dividida la letra c final de una carretera dividida es obligatorio ceder el paso a los vehículos de emergencia como se le cede el paso a dichos vehículos manejando lo más cerca posible hacia la orilla derecha del camino y parando cuando una señal de calle cerrada está a la vista los conductores deben buscar un desvío u otra ruta usted quiere dar vuelta a la derecha en la próxima intersección debe disminuir su velocidad y poner las luces direccionales a 100 pies antes de dar vuelta la medida más segura que usted puede tomar con respecto al uso de teléfonos celulares es manejar utilizando aparatos de manos libres para que pueda mantener ambas manos en el volante usted se ve involucrado en un choque de menor grado contra un vehículo estacionado y no puede encontrar al dueño usted tiene que las dos respuestas anteriores dejar una nota en el vehículo con tu número de teléfono y reportar el accidente sin demora alguna policía de la ciudad si usted maneja más rápido que otro vehículo en una carretera de un carril en cada dirección y constantemente rebasa a otros vehículos usted aumentará las probabilidades de involucrarse en un accidente para evitar maniobras en de último momento usted debería fijarse en el tramo de la carretera más adelante por donde su vehículo circulará aproximadamente a 10 a 15 segundos un camión grande va delante de usted y va a dar vuelta a la derecha hacia una calle de dos carriles en cada dirección el camión puede necesitar dar una vuelta amplia para poder completar la vuelta a la derecha se puede cruzar una raya amarilla doble para rebasar a otro vehículo si la raya amarilla que está a su lado de la carretera es discontinua usted maneja a la defensiva cuando se mantiene atento para estar pendiente de posibles peligros todas las actividades siguientes son peligrosas hacer mientras maneja cuál de ellas es ilegal escuchar música con audífonos que cubran ambos oídos cuando se puede manejar en un carril para bicicletas cuando usted se encuentre a una distancia no mayor de 200 pies de una intersección donde usted piensa dar vuelta a la derecha cualquier cantidad de alcohol en la sangre podría afectar el juicio y la coordinación física del conductor el color básico para los diferentes dispositivos de control de tránsito usados en áreas de obras de construcción y mantenimiento es de color naranja cambiar de un carril a otro se hace mejor gradual y cuidadosamente para verificar su punto ciego al cambiar de carril hacia la izquierda usted debe mirar por encima de su hombro izquierdo usted está manejando en el carril izquierdo y quiere cambiarse al carril derecho usted debe revisar los retrovisores encender las luces direccionales y mirar sobre su hombro derecho para revisar si hay tráfico antes de cambiar de carril cuáles son los colores de las señales que te dicen la distancia hasta la próxima salida en una autopista el color verde con letras blanca si usted está conduciendo en el punto ciego de otro conductor usted debe adelantarse adelantarse o quedarse atrás para que el otro conductor lo pueda ver los conductores deben ceder el paso a los peatones incluso cuando los peatones cruzan las calles sin cuidado sus luces de freno le dirán a otros conductores que usted está bajando la velocidad o deteniéndose lo más importante que debe recordar sobre el manejo de velocidad en la curva es que debe bajar la velocidad antes de entrar a la curva manejar a la defensiva es una técnica de manejo en el que usted como conductor identifica situaciones peligrosas de manejo y toma acción para evitar un accidente en una autopista ve una señal de unión de flujo de tráfico usted debe moverse al otro lado del carril si es seguro para dejar entrar a otros vehículos cuando es detenido por violación de tráfico en una revisión de su equipo el conductor debe proporcionar todas las anteriores prueba de que cuenta con un seguro y una registración y su licencia si un semáforo está fuera de servicio los conductores deben tratar la intersección como una parada de cuatro vías antes de entrar en una rotonda debes bajar la velocidad y ceder el paso a todas las anteriores a los vehículos que ya están en la rotonda a los ciclistas y a los peatones que debe hacer si el acelerador se atasca mientras maneja cambiar a neutro y aplicar presión continua en los frenos y 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